Aquí andamos con barbacoa el borrego de Reina Mejía. Hola Reina, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Esperándolos aquí ya para que vengan a probar la mejor barbacoa que hay en Actopan Hidalgo, barbacoa el borrego. Esta parte es costillita, mira. Ya quitamos los huesitos que salen solitos de lo suave que ya está bien cocida la carne. Ahí está. Cuéntanos hoy dónde te ubicas aquí en la feria de la barbacoa. Estamos ubicados frente al Hotel Convento en Plaza Juárez, Actopan Hidalgo, en el centro de Actopan Hidalgo. Pierna. Pierna. Mira, es que lo tenemos acomodado, pero tenemos de todas las piezas, pierna, costilla, espaldilla. De tocho morocho. Trajimos. Pancita roja y pancita verde. Este sábado 13 y domingo 14 de julio los esperamos a que vengan a degustar de la mejor barbacoa que hay en Hidalgo. Barbacoa el borrego y todos los compañeros que nos encontramos aquí los esperamos con los brazos abiertos para que vengan a disfrutar de la mejor barbacoa.